En tres pasos. 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 Vamos a arreglar bisagras que se desprenden en tres pasos. Al abrir y cerrar continuadamente las puertas, acaban desprendiendo la propia madera que aguantaba el tornillo y quedándose un agujero mucho más grande que el que necesita el tornillo. Con lo cual, el mismo tornillo ya no nos valdría, pero vamos a arreglarlo. Paso uno. Tapar los agujeros que se han agrandado en la madera. Utilizaremos cola blanca rápida. Y simplemente unos palillitos de madera. Poner todos los palillos que necesitáis en función de lo que se ha agrandado el agujero, que quede completamente tapado. Aseguramos que queden completamente lavaditos. Y esperamos unos diez minutos. Segundo paso. Vamos a alisar el asiento de la bisagra. Cortamos todo el sobrante de los palillos. Si queréis, primero con unas tijeras. Y después alisamos ya con un cúter. Nos queda perfectamente alisado el asiento, sin nada que sobresalga. Tercer paso. Recolocar la bisagra. Como hemos utilizado madera blanda, que son los palillos, prácticamente no nos va a hacer falta volver a hacer ningún taladro. Y esto va a quedar sencillamente como estaba originariamente. Podríamos haber utilizado masilla de masillas o podríamos haber utilizado barritas, arregla todo. Pero yo os aconsejo el simple palillito, por lo que acabo de decir. Porque el tornillo entra perfectamente y es madera con madera. Ya tenemos la madera corregida, los agujeros y la bisagra en su estado original. Puedes repetir la operación cuantas veces sea necesario y cuantas veces se desajusten las bisagras. Recordemos que si el problema no es de desprendimiento, sino de desajuste de las puertas, siempre hay unos tornillitos dentro que nos permiten reajustar en su estado original. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!